¡Vámonos! 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 Y así pasa en todos los dos que me bendiga Dios que me fue el testigo Es que ahora pasó de dos pero en el cuero de los dos entra en un mayor castigo Es mi amor que me abrió mi alma del rector de tu sabidón y vuelve a nuestra muerte y hay que hacerse una fea y no veras y no dos cabros al mar y el cabroso para o mar el olvido no 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 no